¿Y qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante, pero bastante bien. Hoy chicos y chicas nos encontramos con un nuevo top de mejores mods o addons para Minecraft Pocket Edition o Minecraft Bedrock Edition. Los mods que van a estar viendo a continuación van a ser funcionales para las nuevas versiones que serían pues la 1.18. Para que estos mods les funcionen correctamente, recuerden activar cada una de las funciones experimentales para que así no tengan ningún problema con estos mods. Si tú eres nuevo o nueva por aquí, te invito a suscribirte con la campanita activada ya que estoy trayendo más contenido como este pues a este canal. Ya para comenzar con este increíble video, le mando un gran saludo a las siguientes personas que comentaron en mi video anterior. Recuerda que si tú también quieres que te salude en un próximo video, solo comenta la palabra salúdame o hashtag salúdame con tu comentario para yo pues así saludarte. Una vez dicho y aclarado todo esto, comencemos con este video. El primer mod que les traigo lleva el nombre de Better Mob. Este sería un complemento que estará agregando animaciones bastante épicas a los mobs de nuestro Minecraft. Estas animaciones aplicarían con la mayoría de los mobs que tenemos en nuestro Minecraft. Aquí por ejemplo, este complemento mejoraría la animación en las patitas del Creeper, algo muy piola. Aquí tenemos a lo que será el zombie del desierto y su respectiva animación pues también está bastante joya. Los mobs tendrían animación al momento de morir, al momento de golpear, etc. Un complemento bastante sencillo pero a la vez bastante épico ya que hace nuestro Minecraft un poco más realista. Pero bueno, esto sería todo por este increíble y fantástico complemento. Ahora ya sin nada más que decir, pasemos con el siguiente mod. El siguiente adorno complemento que les traigo lleva el nombre de herramientas y armadura de obsidiana resplandeciente. Este increíble complemento nos agregaría algo así como una variante de la obsidiana con el cual podemos hacer estas épicas herramientas y esta épica armadura que ustedes pueden ver a continuación. Todo lo que nos agrega este fantástico complemento lo estaremos encontrando en nuestro apartado de equipo. El diseño de esta increíble armadura la verdad es que está bastante pero bastante piola. Ahora, un detalle que me gustó muchísimo que agregue este complemento es que nosotros podemos tener algunas de estas herramientas nuevas en nuestra segunda mano. Seleccionamos ya es una espada, un pico, etcétera y la ponemos en el apartado del escudo. Y así nosotros podemos tener la herramienta en nuestra segunda mano y es algo muy pero muy épico. Para ver la fabricación de la armadura y las herramientas ocuparemos tener una mesa de crafteo, activar esta opción de aquí arribita, estará en el apartado de equipo. Y así nosotros podemos ver la fabricación de la armadura y las herramientas. Pero bueno, esto ha sido todo por este fantástico complemento. Ahora ya sin nada más que decir, pasemos con el siguiente mod. El siguiente mod que les traigo lleva el nombre de Mountain Golem. Este complemento nos agregaría un nuevo mod, el cual sería una variante del golem que nosotros conocemos. Este golem estaría apareciendo en nuestras montañas del Minecraft. Su diseño pues está bastante épico, por ejemplo la nieve que tiene y pues los arbolitos que están atrás de él. Este golem tendría un aproximado de 300 de vida, algo muy pero muy genial. Su rango mínimo de ataque sería de 10 y su rango máximo sería de 29. Así que, ojito, porque es más fuerte que un golem ordinario que nosotros conocemos. Y bueno, eso sería todo por este fantástico complemento. Un complemento bastante sencillo ya que solo agrega ese golem. Ahora ya sin nada más que decir, pasemos con el siguiente mod. Y el siguiente addon o mod que vamos a ver lleva el nombre de Tridents Plus. Este increíble complemento nos agrega 5 nuevos tridentes a nuestro juego. Estos nuevos tridentes los estaremos encontrando en nuestro apartado de equipo, hasta lo último. Tendremos el tridente de Heiss, el tridente de Nedrite, el tridente de Fuego, el tridente de Slime y por último el tridente de TNT. Algo que me reencantó de estos tridentes es que tendrían habilidades, por ejemplo el tridente de TNT. Pues su habilidad sería algo así como una explosión. Aquí se me atrabó la cosa y bueno, ya funcionó y como pudieron ver, pues ahí los dos animales se murieron por la explosión que hizo el tridente. Aquí tenemos el tridente de Slime, pero la verdad es que no hace nada. Pasemos con el siguiente que sería el tridente de Fuego, el cual quemaría a los mobs. Por ejemplo, ahí quemó al cerdito que acabo de tirarle el tridente. Vamos a tirarle a la llama y miren, se está quemando y se murió. Tenemos el tridente de Nedrite, la verdad es que tampoco hace nada. Algo así como una habilidad tampoco hace nada. Tenemos el tridente de Hielo, el cual su habilidad sería congelar al mob, literalmente. Le voy a lanzar un tridente a la oveja que están viendo y como pueden ver, pues se congeló. Pero bueno chicos, hasta aquí concluye este video. Recuerden dejar su fabuloso me gusta, ya que como siempre me ayuda muchísimo. También recuerden dejar su hashtag saludame para yo saludarlos en un próximo video. Y pues bueno, yo soy Santiago y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, bye.